Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 5 al 12 de abril. Muchísimas gracias a esos maravillosos arianos con ese gran corazón. Mis guerreros de la luz, gracias por todo el cariño, por todo el apoyo. Ustedes siguen siendo el signo número uno de vistas en todo lo que tiene que ver mis canales, tanto aquí como en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos. Así que muchísimas gracias por tanto cariño y por tanto amor. Muchísimas bendiciones para todos aquellos arianos que cumplen y no cumplen años en este periodo. Gracias por su tiempo, gracias por sus bendiciones y gracias por su energía y su gran apoyo. La verdad es que ustedes se han convertido en el signo número uno. Para las personas que me ayudan por primera vez, bienvenidas o bienvenidos. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Otra cosita que les quería decir es que recuérdense que estas lecturas son generales y no son personales. Recuérdense que lamentablemente no le puede estar acertando a todo el mundo y es completamente lógico, pero por si acaso usted cree que esta lectura que usted va a oír es personal, se lo aclaro. Recuérdense que los números que mis espíritus dan salen en todas partes del mundo, así ustedes me lo han hecho saber. Muchas personas me escriben agradeciéndome porque se ganan bastante dinero. Me pueden seguir en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando rituales para cada ocasión. Las lecturas para el mes de abril general para cada signo ya están en el canal. Pueden pasar a verlas, las personas que no la han visto están organizadas en el playlist. Y por último les quería decir que la mejor manera de ustedes comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito y pueden encontrar mi teléfono en el intro del canal, en donde sale la brujita volando y también en el detalle del canal. Me pueden escribir un WhatsApp escrito, me pueden escribir un mensaje de texto si están en Estados Unidos. Y aparte de todo esto, me pueden mandar un correo electrónico en dado caso de que usted tenga algún tipo de problema con agregarme con WhatsApp o supongamos que usted no tenga o viva afuera y se le haga bastante difícil agregarme. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, devélenme el futuro para Aries, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primerito que yo estoy viendo para mis queridos arianos y arianas es que se van a sentir un poquito bajitos de energía. Los estoy viendo un poquito como pesados. No sé si es que toda esta situación de la cuarentena que estamos pasando todos en el mundo entero los está poniendo como un poquito débil de energía. Pero al mismo tiempo también le veo encima a Aries dos energías que no son de ustedes. Veo que se pueden estar sintiendo muy pero muy pesados de la cintura para abajo. Veo que van a estar como subiendo un poquito de peso, comiendo cualquier cosa. Muchos de mis queridos arianos van a estar empezando una dieta por necesidad, por sugerencia del médico, pero también porque no se sienten muy bien. Estoy viendo la letra J. Estoy viendo que definitivamente alguien con letra J va a poder estar llegando como a su vida. También estoy viendo alguien del signo de cáncer. Que bueno, puede ser igual sol, luna o ascendente, pero alguien de cáncer definitivamente va a llegar a su vida o los va a buscar a ustedes. Yo veo mucha actividad con todo lo que tienen que ver niños, con todo lo que tiene que ver el humor. Si usted tiene hijos o hijas, yo veo que usted puede estar como divirtiéndose con sus hijos o sus hijos pueden estar como muy graciositos o lo que sea. Se ven como muchas personitas pequeñitas. Para las personas que no tienen hijos simplemente van a estar disfrutando de todo lo que tienen que ver videos cómicos en redes sociales de niños y niñas. Bueno, otra cosa que yo estoy viendo aquí es que hay como si fuera una pequeña conspiración para Aries. Hay alguien que está como mirando a Aries desde lejos. Puede ser una familia política, puede ser un vecino, una vecina, pero veo un enemigo de Aries en la oscuridad tramando qué va a hacer para quitar y destruir a Aries. Aquí está saliendo una persona que no está muy bien de la cabeza. Yo veo incluso que bebe como muchos medicamentos, pero es como si está preparando una batalla muy grande para Aries. Y esto puede ser en la vida real o en la vida espiritual. Bueno, las dos son reales realmente, pero honestamente, o sea, hay un mundo tangible y un mundo no tangible. Bueno, yo creo que ustedes entendieron qué yo quise decir. Otra cosa que yo estoy viendo para mis queridos arianos y arianas es que ustedes tienen que cuidar mucho todo lo que tiene que ver su cabeza. A ustedes le pueden estar mandando algún tipo de trabajo de magia y se lo pueden estar mandando directamente para que usted pierda su temple, para que usted pierda su sitio. Se le pueden estar olvidando las cosas, le puede estar doliendo la cabeza y usted se puede estar desubicando, se le pueden estar olvidando las cosas. Otra cosita que yo estoy viendo es que deben de tener bastante cuidado con los pies y las piernas. Muchos pueden estar sintiendo dolores, punzadas. Para muchas personas esto va a ser de magia negra, para otros va a ser un tema de salud. Tienen que tener bastante cuidado con golpes en los pies. En este periodo los pies y las piernas van a ser, van a ser prácticamente como la zona clave del cuerpo que ustedes se tienen que cuidar bastante, ¿ok? Así que cuídense mucho los pies y las piernas. Pueden estar presentando bastantes situaciones. Los veo como pesándose bastante preocupados por todo lo que tiene que ver su peso. Aquí yo estoy viendo para mis queridos arianos y arianas que tienen que trabajar mucho con todo lo que es el poder de la mente. Sí veo lamentablemente que hay personas que van a estar queriendo hacerle como algún tipo de trabajo de magia o ponerle algún tipo de obstáculo. veo brujería como si fuera como por humo, como enviada. Para las personas que saben de esto, ustedes saben que usted puede conjurar un tabaco a nombre de una persona y es como si estuviera conjurando su cuerpo. Entonces yo veo una persona como si fuera haciendo algún tipo de brujería por humo o algún chamán o algo por el estilo para destruir a Aries o mandarle como a cosas negativas. Le pueden estar trabajando su cabeza y si usted tuvo lamentablemente un enemigo o una enemiga que agarró un poco de su cabello, veo que también lo van a estar como trabajando con eso. Pero mis queridos arianos y arianas no deben de preocuparse porque les veo el triunfo. Veo que van a conseguir una persona que es muy sabia. Veo que esta persona le va a estar haciendo limpiezas o le va a estar haciendo algún tipo de lectura y muchos se van a estar purificando. Yo veo que ustedes van a estar bebiendo jugos naturales pero veo que van a estar bebiendo también como si fuera agua purificante y como si fuera agua bendita. Ustedes saben que el agua bendita es algo con lo que usted se puede librar del mal de ojo y de la brujería. Si usted se bebe agua bendita en ayunas por un número de día impar, por ejemplo un día, tres días, cinco, siete, nueve y así sucesivamente, usted se va a liberar de toda la magia que le han echado. Por ahí hay un video en mis dos canales de eso del mal de ojo hablando de todo esto. Aria tiene que tener mucho cuidado de pesadillas. Veo que no se pueden estar dejando acongojar de todo lo que tiene que ver las malas vibras ni la situación. Yo veo que muchos de mis queridos arianos van a resolver sus problemas. Ustedes no se preocupen. Ustedes van a resolver sus problemas como sea. Problemas de dinero, problemas de trabajo, de lo que sea, pero usted resuelve. Que se lo garantizo yo. Aquí yo estoy viendo que va a llegar una luz a su vida. Supongamos que usted esté atrapado en una situación que perdió el trabajo, que no puede pagar su renta o que le dieron lay off. Bueno, en Estados Unidos se dice así en inglés, pero que supongamos que le dieron como un despido porque la compañía iba lenta o lo que sea. Usted va a resolver su vida. Para las personas que tienen como algún tipo de negocio, van a encontrar incluso una solución más rápida, sea por magia o por otra opción que no sea la que usted ha estado haciendo para usted alcanzar la prosperidad. Siempre sale un rayito de luz y esperanza. Yo veo una iluminación por medio de una estrella. Eso significa que usted va a encontrar algo que estaba en su destino para usted encontrar su prosperidad y su abundancia. Los números que veo son los números 79, 77. Veo el 07 solo. Vamos a ver qué más está saliendo. Tienen que tener bastante cuidado con los ojos. Se le pueden estar inflamando el estómago también. Vamos a ver qué más. Aquí estoy viendo el número 32. Veo de nuevo esa hinchazón en los pies, en las piernas. Las piernas se le van a estar cansando. A muchos esto le puede estar pasando por un espíritu que le manden o por una enviación para que ustedes estén enfermos. Pero honestamente o sea, veo que ustedes van a salir adelante. Vamos a ver si veo otro numerito para mis queridos arianos y arianas. Veo que una mujer le va a estar trayendo muy buena suerte. Veo el número 9. Veo una idea asombrosa que le va a estar abriendo mucho los caminos. Cuidado con una enemiga que la estoy viendo desequilibrada mental que le va a estar trabajando la cabeza a Aries. Eso es para que usted se vaya de un sitio, para que usted se separe o para que usted no sea feliz. Mucho cuidado con personas disfuncionales. Si usted tiene una suegra o un familiar que esté como medio loco, que usted sepa que bregue con brujería, cuídase mucho porque esa persona parece que la cuarentena lo va a poner como más necio o necia. Y lo que va a pasar es que su incomodidad y su inseguridad y su insatisfacción, porque veo que es una persona muy infeliz. Le va a estar dando la locura con usted y lo va a estar trabajando. Bueno, vamos a ver. Yo entonces voy a ver ahora que sale en el tarot de Marsella que dice mis queridos espíritus para mis queridos arianos, guerreros de la luz. Vamos a ver Aries, 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 Aries. Sol, luna y ascendente. Mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro de Aries para este periodo. Bueno, aquí está saliendo en el corte de sus cartas. Una mujer muy rencorosa, muy insatisfecha y una mujer que le quiere cortar todos los caminos a Aries. Así que cuidado con una mujer que va a ser como su peor enemiga en este periodo. Mucho, pero mucho cuidado. Aquí hay una persona decidida a destruir la vida de Aries, pero tranquilos, no va a poder con ustedes nada más poder Dios Todopoderoso, ¿ok? Así que bueno, dinero viene, dinero en abundancia. No se van a poder estar quejando de eso. Si pueden jugar la lotería, jueguen. Miren cuánto dinero viene para ustedes. Dinero que estaban esperando, dinero que quizás, o sea, se lo debían. Aquí yo estoy viendo que mis queridos arianos y arianas guerreras de la luz tienen muchas posibilidades de ganar la lotería, pero al mismo tiempo tienen las posibilidades de recibir una noticia que les va a cambiar su vida. Le va a abrir caminos y le va a traer todo lo que es caminos abiertos con muchas personas. Las personas que tienen un negocio le van a venir clientes con mucho dinero, ¿ok? Clientes que le van a gastar, clientes que incluso lo van a ayudar tanto que ustedes se pueden estar comprando un carro o se pueden estar mudando, ¿ok? Para las personas que trabajan desde casa, ustedes van a tener muchas posibilidades de conseguir un cliente o varios clientes que le abran mucho los caminos. Mírenlo aquí. Incluso el dinero que ustedes consigan lo van a utilizar para mudarse, para comprarse un carro o para viajar. Marca mucho que usted, lamentablemente, sí lo van a estar trabajando con magia negra, ¿ok? Mucho, pero mucho cuidado. Aquí está saliendo que pueden estar queriendo destruir todo lo que es su relación, ¿ok? Usted puede estar como bastante preocupado por su relación, pero no se preocupe que no se ve separación en la mayoría de los casos. Lo que se ve también es una persona del extranjero que va a venir con muchos problemas a usted y esa persona le puede estar haciendo como un gran negocio o también usted lo puede estar como ayudando, ¿ok? Vamos a ver. Cuidado con una mujer. Mírenla aquí. Hay una mujer que se quiere indisponer en la felicidad de Arias. Quiere separar, ¿ok? Esto viene todo por un hombre. Cuídense mucho con una suegra bien mala, ¿ok? O una cuñada bien mala. O supongamos que puede ser la ex también, o sea, de su pareja. Mírenlo aquí. Para las personas que no tienen pareja pueden llegar a tener una enemiga o un enemigo muy grande, ¿ok? Que no los quiere ver felices. Aquí está saliendo una mujer mayor esperando noticias de un trabajo. Mírenlo aquí. Lujalo que me asiste. De un trabajo que hizo para separar a Arias o para las personas que no tienen pareja de un trabajo que hizo para que Arias no encuentre camino. Mírenlo aquí. Esta mujer es una mujer mayor. Esta es una mujer que ha durado varios años, por así decirlo, trabajando a Arias. Y no solamente a Arias, sino también a todo lo que es la pareja de Arias. Así que prepárense, protéjanse mucho, límpiense mucho, porque estos son tiempos de mucha maldad de parte de una persona que no quiere ver feliz Arias. Marca que es una mujer, pero en algunos casos evidentemente puede ser un hombre que le pague a una mujer. Así que mucho cuidado con todo esto. Tienen que tener bastante cuidado, bastante cuidado. También me dicen mis espíritus que para algunos de mis queridos Arias, el médico le puede estar dando como algún tipo de noticia que no es como muy positiva. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de la baraja española, perdón. Vamos a ver para mis queridos arianos y arianas. Arias, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver, bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que ustedes definitivamente van a estar teniendo toda la posibilidad de ustedes mudarse o le va a estar llegando una persona a su vida que les va a estar ayudando a tener mucha luz y progreso. Mucho cuidado con la envidia, mucho cuidado con todo lo que tiene que ver las personas manipuladoras y personas con malas intenciones para Arias y para todo lo que tiene que ver su familia. Tienen que tener cuidado, mírenlo aquí. La persona que le va a estar mandando como magia es porque está celosa de su posición y de su economía. Pueden haber tres trabajos de brujería o pueden ver tres lámparas prendidas para ustedes. Marca mucho que viene dinero, dinero que los va a ayudar a mudarse. Cuidado con peleas, ¿ok? Para las personas que están esperando un amor, vienen personas del elemento de fuego y del elemento de aire. Mucho cuidado con brujerías dirigidas definitivamente a su casa, mírenlo aquí, para ocasionarle a ustedes problemas y separaciones. Una llamada de un dinero y una buena noticia de un dinero que viene a ustedes, pero también una muy buena noticia legal. Tienen que darle muchas gracias a santas y a figuras espirituales que vienen para mis queridos arias y arianos, arianas, que le van a estar trayendo esto. Las personas que están esperando un préstamo, las personas que están esperando una llamada importante de un negocio, de lo que sea, esto viene, ¿ok? Si ustedes están esperando un documento legal, vamos a suponer como una contestación de una ciudadanía, de una residencia, un documento importante legal o hasta un trabajo, déjenme decirle, que aunque todos estemos encerrados, se hacen entrevistas virtuales. Le pueden estar, o sea, dando como esa buena noticia, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Para mis queridos arianos y arianas guerreras de la luz, aries, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus, aries, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas, aquí está saliendo que hay una persona que está enloquecida por ustedes. Lamentablemente, no de la buena manera, sino de la mala manera, que aquí está saliendo una persona muy obsesionada, que tiene una rabia bastante grande, para aries. Viene con mucho trabajo de brujería esa persona y esa persona está desequilibrada mentalmente. Cualquier loco psicópata que usted conozca, que esté, o sea, formando parte de su familia, de su entorno, prepárese porque le va a dar agua de beber en este periodo, lamentablemente, pero eso sale. Aquí está saliendo aries trabajando muy fuerte para ustedes, o sea, tener un cambio. Aries quiere un cambio en su vida. Puede ser que ese cambio sea de pareja, pero puede ser que ese cambio sea económico. Mírenlo aquí. Y las personas que son muy trabajadoras, bueno, la mayoría de mis queridos arianos lo son. Son bien emprendedores ustedes y bien trabajadores y bien luchones. Van a estar viendo los frutos de su trabajo, ¿ok? Viene mucha abundancia y mucha economía. Mucho cuidado con robos, mucho cuidado con personas que quieran estarse pasando de listos con aries. Aquí está saliendo de nuevo la maldad. Mírenlo aquí con una persona desequilibrada de la cabeza. Cuidado con cualquier persona que ustedes sepan que no está muy bien de la cabeza, que viene con todo a trabajar, lamentablemente, con magia negra. Aquí yo estoy viendo como una guerra espiritual, pero veo el triunfo de parte de ustedes. Ustedes pueden ver a sus enemigos muy mal en este periodo. Veo que van a recibir una noticia de justicia en este periodo. Algo va a llegar a su casa, algún documento. Esto puede ser malo o puede ser bueno. Bueno, veo que más posibilidades de que sea bueno es. Miren la celebración aquí. Si usted pide un préstamo, se lo van a dar. Si usted pidió o estaba esperando una residencia, se lo van a dar. Una ciudadanía, lo mismo. Aquí está saliendo la celebración con su pareja para las personas que la tienen. O van a estar celebrando que alguien que le estaba tirando los perros a ustedes va a venir. ¿Ok? Si ustedes estaban esperando un amor del pasado, esa persona también va a venir. Y si no lo estaban esperando, las personas que estaban haciendo algún tipo de ritual de atracción del dinero, atracción del amor, eso va a dar muy buenos frutos. ¿Ok? Veo tiempos de guerra espiritual, pero al mismo tiempo veo triunfo para ustedes. Ustedes van a triunfar sobre sus enemigos. Perdón por mover la cámara. Es que toqué el stand sin darme cuenta. Les pido disculpas. Y veo triunfo, o sea, sobre los enemigos. Lo que sea que esté pasando su situación, usted va a triunfar. Puede ver, o sea, una persona que le esté queriendo hacer la vida imposible a Aries a través de magia, pero créanme que no lo va a lograr. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis queridos arianos y arianas guerreras de la luz. Bueno, aquí está saliendo la preocupación de ustedes por una situación, pero al mismo tiempo está saliendo una persona que ha hecho mucha magia y que va a seguir haciendo, pero no va a lograr destruir a Aries. Aquí está saliendo Aries con un gran camino por adelante. Aquí está saliendo Aries en soledad con mucha protección y con mucha ayuda. ¿Ok? Tienen que tener bastante cuidado con las personas. Aquí sale de nuevo una persona obsesionada hablando con varios brujos y con varias personas a ver cómo puede destruir a Aries. Vuelve y sale la magia. Cuídenseme mucho. Aries va a estar brillando mucho en todo lo que tiene que ver la economía. Va a estar sobre la rueda de la fortuna. Mírenlo aquí. Ustedes van a estar haciendo mucha magia y mucha limpieza y eso les va a dejar un dinero que ustedes no tienen idea. Ustedes van a volar libres. Van a finalizar un ciclo en su vida. Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con los malos pensamientos. Llega al final de un ciclo. Aquí está saliendo de nuevo la persona obsesionada que quiere destruir a Aries, pero ustedes se van a purificar. Tienen que tener bastante cuidado con la sanación de heridas del pasado y veo que a través de meditaciones y de música espiritual, Aries se va a abrir sus caminos. ¿Ok? Caminos abiertos para mis queridos Aries. No importa. Dejenlo que se revienten, como digo yo. Con usted no puede nadie. Con usted nada más puede Dios que fue quien lo hizo. ¿Ok? Dejen que se reviente a esa sogra maldita. Dejen que se reviente a esa cuñada maldita. A esa vecina que no soporta el brillo de Aries. Dejen que se reviente. Que con usted o sea, miren nada más puede Dios que fue quien lo hizo. Así que usted se quita cuando usted diga que se va a quitar. ¿Ok? Así que dejen que se revienten en su propio odio. Que al final todo eso le va a devolver a ellos. Y créame que usted se va a acordar de mí cuando pase. Porque el que mal logra, mal acaba. Por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para mis queridos arianos y arianas guerreras de la luz. Bueno, vamos a ver. Paciencia. Es tiempo de aprender a estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás conocimientos en acción. Betania. Cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar y un pedicure. Yvonne. Tienes un lazo especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Gracias Antonieta. Para que sane esta situación, escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Arcángel Gabriel. Te ayudo a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Omega. Victoria. Gloria. Tu deseo está concretando. Se sigue con el buen trabajo. Roseta. Tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos para mis adorados arianos y arianas guerreras de la luz. Vamos a ver. Bueno, está saliendo que el día dorado va a ser el día 6. Como esta lectura es del 5 al 12. Está bien ubicado el número. Está saliendo que el día más positivo va a ser el 4. Lo vamos a tomar como hora, 4 de la mañana y 4 de la tarde. Los números de la suerte van a ser el 5, el 1 y el 19. Los signos más compatibles. Me falta un dadito donde estará. No lo encuentro, perdón. Y discúlpenme. Vamos a ver si encuentro el bendito dado que ni sé dónde cayó porque estos espíritus míos hacen y deshacen. Y la gente no lo cree, pero es así. Este altar se supone que no lo toca nadie, ¿ok? Y todos los dados siempre están. Vamos a ver si está por aquí. No, nada que ver. Es increíble. Bueno, se desapareció otro dado, señores, de nuevo. Ay, Dios mío. Estos espíritus míos están mal. De verdad. Bueno, yo no sé. Ustedes hacen lo que ustedes quieran. Lo siento mucho. Se desapareció un dado. Les prometo que para la próxima lo voy a tratar de encontrar. Bueno, el signo más compatible, lo siento mucho, va a ser Libra y el menos compatible también va a ser Libra. Así que siento muchísimo la situación del dado, pero no lo encuentro. Espero que les haya gustado la lectura, que les haya resonado. Si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Y bueno, usted también para que no se pierda ninguno de los videos que yo suba, pero también para que se beneficien de las lecturas que yo hago siempre. Y usted no se pierda tampoco ninguna de las energías que yo regalo cada cierto tiempo para mis maravillosos suscriptores. No, el dadito no aparece, así que lo siento mucho. Muchas bendiciones. Les deseo lo mejor. Bye, bye.